¡Hola! ¿Cómo están, niños? ¿Cómo? ¡Ah, bien! ¡Ahora sí! Bueno, ya algunos se habrán dado cuenta de quién les habla. Otros tal vez no han podido adivinar. ¿Ya alguno o alguna sabe quién soy? Sí, exacto. Soy Josué, el maestro de Escuelita Dominical. Y estoy muy, muy, muy contento de poder compartir con ustedes un ratito sobre la Palabra de Dios. Espero que hoy puedan aprender mucho de la Biblia, el Libro de Dios. Pero antes, vamos a hablar con Dios. ¿Alguno sabe cómo podemos hablar con Dios? ¡Muy bien! ¡Qué niños tan inteligentes! ¡Orando es como hablamos con Dios! Vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestra cabecita en reverencia a Dios. Repitan después de mí. Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy. Muchas gracias por la clase que vamos a tener. Señor, permite que este tiempo sea de gran bendición. Ayúdanos a prestar atención y a recordar en nuestra vida lo que hoy vamos a aprender. Señor Jesús, toma el control de todo. Y muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí. Escuchen muy bien la pregunta que les voy a hacer. ¿A quiénes les gustan las canciones de Dios? ¡Ah, muy bien! Las niñas y niños cristianos escuchan canciones de Dios. Otra pregunta. ¿A quién le gusta cantarle canciones a Dios? ¡A mí me encanta! Por eso voy a cantar con mi guitarra una canción para Dios. Pero antes, quiero que vayan con mucho cuidadito, eso sí, a buscar en algún lugar de la casa, algo que les funcione como un instrumento musical. Pueden ser unas cajas de cartón, dos cucharas, unas maracas, unos palitos de madera o cualquier otra cosa que les sirva para acompañarme a cantar la canción. Si no encuentran, entonces pueden hacerlo con sus manos y pies, con aplausos y zapatazos. Voy a contar hasta diez para que vuelvan. Si se les agota el tiempo, le ponen pausa al video hasta que estén listos. ¿Ok? Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Tiempo! Vamos a cantar una canción que se llama Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, Él me ama, Él me ama con su dulce amor. Él me ama, Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que te ama, tenemos un amigo que te ama, tenemos un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Así es niños, tenemos el mejor amigo de todos, que nos ama, nunca lo olviden. ¿Y cómo se llama? Muy bien, Jesús. Ahora vamos a recordar lo que aprendieron en la lección anterior. ¿Algo nos recuerda? Bueno, en la lección anterior aprendieron sobre el maná, un alimento especial que Dios daba a unas personas que estaban muy hambrientas. Ellas vivían y caminaban por el desierto. También aprendieron lo que pasó a estas personas cuando desobedecieron las indicaciones de Moisés. Y es que Dios dejó de darles aquel alimento. Hoy aprenderemos sobre algo muy grave que hicieron estas mismas personas y que nosotros nunca, nunca debemos hacer. Les voy a contar una historia de la Biblia que se llama el Becerro de Oro. Esta historia nos cuenta sobre unas personas que dejaron de adorar a Dios para adorar a otros dioses. No significa que haya otro dios como el Señor Jesucristo. Pero estas personas estaban engañadas. Es decir, no sabían lo que hacían. Aconteció que un día Moisés subió a una montaña muy alta para hablar con Dios, ya que Moisés tenía un trabajo que le había dado Dios. Sí, Dios se lo había dado. Ese trabajo consistía en guiar a muchas personas a través del desierto al lugar más bonito de la zona. También debía enseñarles a todas esas personas sobre Dios y cómo debían comportarse. Pero bien, ese día que Moisés subió a la montaña, tuvo que dejar a todas esas personas solas. Moisés llegó a la parte más alta de la montaña y ahí se encontró con la presencia de Dios. Dios le estaba dando a Moisés lo que conocemos como los diez mandamientos. Resulta que Moisés se tardó mucho tiempo hablando con Dios y todas aquellas personas que habían quedado solas comenzaron a preocuparse de qué habría pasado con Moisés. Tal vez pensaron que había muerto y que nunca más lo volverían a ver. Y al estar tan preocupados por él, le pidieron a un hombre llamado Aarón, que era hermano de Moisés, que les hiciera una estatua de oro con forma de un becerro o un toro, a lo cual Aarón accedió, dijo que sí, y construyó la gran estatua. Todas aquellas personas, cuando vieron la estatua, se impresionaron mucho y comenzaron a adorarla como si fuera Dios. ¿Creen ustedes que eso le gustó a Dios? Definitivamente no. Entonces, Dios que se encontraba hablando con Moisés en la montaña, le dijo, Todas las personas que se encuentran allá abajo, se han corrompido. Están haciendo algo muy malo, que me ha hecho enfadar mucho. Dios se enojó tanto, que quería castigarlos fuertemente. Pero Moisés, sin saber qué era lo que estaban haciendo las personas allá abajo, le pidió a Dios que no lo hiciera, que por favor los perdonara. Y Dios, en su gran bondad, estuvo de acuerdo. Cuando Moisés bajó y escuchó el sonido de fiesta que tenían todas aquellas personas, él pensó que estaban adorando a Jehová. Pero conforme se acercó más y más, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Miró la estatua y a todo el mundo adorándola. Esto lo hizo enojar mucho, así que Moisés botó y quebró las piedras de los diez mandamientos que Dios le había dado en la montaña y fue directamente al becerro de oro, lo tomó y lo quemó hasta que se hiciera en polvo. Inmediatamente, Moisés preguntó en aquel lugar, ¿Quién cree en el único Dios, Jehová? A lo cual respondieron unas pocas personas. Y Moisés les dio la orden de que fueran y dieran muerte a todos aquellos que habían adorado al becerro de oro. Murieron ese día más de tres mil personas. Al día siguiente, Moisés volvió a subir a la montaña a pedirle a Dios que perdonara a aquellas personas por el pecado que habían cometido. Pero Dios le dijo a Moisés que un día los castigaría por el pecado que habían cometido. Adorar al becerro de oro y no al único Dios. Y fin. ¿Les gustó la historia? ¡Qué dicha! A mí también me gustó mucho. ¿Prestaron bastante atención? Vamos a ver, ya casi les voy a hacer algunas preguntas para ver si es cierto. Pero antes quiero que hablemos de lo que nos enseña esta historia. Primero, debemos recordar para toda la vida que sólo existe un Dios verdadero y se llama Jesucristo. Aunque también hay personas que le llaman Jehová, pero es el mismo Dios. Segundo, debemos saber para toda nuestra vida que sólo a Jesucristo debemos adorar. Porque Él es el único que lo merece, por muchas cosas grandes que ha hecho por nosotros. Entre ellas, que pagó con su muerte y resurrección para que nosotros podamos ir al cielo. Tercero, debemos obedecer a lo que nos dicen aquellas personas que nos guían durante nuestra vida. Siempre y cuando lo que nos dicen son cosas correctas y buenas. Por ejemplo, si nos dicen que oremos, que vayamos a la iglesia, que amemos a Dios siempre y que nunca nos alejemos de Él. Y muchas otras cosas. Cuarto, Dios castiga a las personas que no obedecen sus palabras, como les pasó a todos aquellos que adoraron el becerro de oro. Y quinto, felicitarlos porque se han portado muy bien y han aprendido sobre lo más importante que puede existir. Dios, ¡bravo! ¡Muchos aplausos para todos! ¡Bravo! Ahora sí, les haré algunas preguntas antes de terminar. La primera. ¿Cómo se llamaba la persona que hizo la estatua de oro? ¡Aarón! ¡Correcto! ¡Muy bien! La segunda. ¿Qué forma tenía la estatua que hizo Aarón? ¡Eso es! ¡Excelente! De becerro o toro, que es lo mismo. La siguiente. ¿Qué le estaba dando Dios a Moisés allá arriba en la montaña? ¡Muy bien! ¡Los diez mandamientos! La otra pregunta es... ¿Cómo se sintió Dios cuando se dio cuenta de que las personas estaban adorando al becerro de oro? ¡Cierto! ¡Se sintió triste y enojado! La otra pregunta. ¿Qué hizo Moisés con el becerro de oro? ¡Muy bien! ¡Lo quemó hasta que se hiciera polvo! La última. ¿Cuántas personas murieron por haber adorado a otro Dios? Esto estaba más difícil, ¿verdad? Pero si dijiste, ¿tres mil? ¡Respondiste correctamente! Todos han hecho un gran trabajo y estoy muy, muy orgulloso de ustedes. Para terminar, quiero que le pidan a mamá, a papá o a alguien de la casa que les ayude a aprenderse el siguiente versículo bíblico. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Éxodo 32, 33. Vamos a hacer una oración, al igual que al inicio, y así terminamos la clase de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por la clase que hoy hemos tenido. Gracias, porque hemos podido aprender que no debemos adorar a nadie más, sino a ti. Te pedimos que tú nos ayudes a recordar esta enseñanza para toda la vida. Y que siempre podamos hallarnos en tu perfecta voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, niños. Por hoy, hemos terminado. Si Dios quiere, luego tendremos otra clase más sobre las grandes historias de la Biblia. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!